Música Estuve pensando en cómo es Que en cuanto me di la vuelta Te aprovechaste de otra mujer Buscando consuelo por doquier Como si te hiciera falta Cuando yo te amo sin merecer Y tú Quebraste mi corazón Cuando Lo aventaste por el balcón Fuiste claro Honesto Olvidaste Mi devoción Y yo Casi muero con Mi dolor Y sigo pensando en cómo es Que después de tanto dolor Yo te extraño más que ayer Cerrando mis ojos Que no quiero ver Cómo te alejas de mí Cómo compartes toda tu miel Y yo Tengo tanto amor Para dar Para ti No lo pensaste Ni una vez más Mejor yo Salgré un rato A caminar Pensaré Que tu traición Que tu traición Es mi malestar Estro E tempero Que tu traición Si te levantas Un rato Conseguido Sentaré En Ya no me convencí, olvidé lo que es querer morir Tu acción fue mi bendición Ahora sí, están abiertos mis ojos Do 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.